Hola, somos Limón y Fresa y vamos a comer comidas raras Hola, somos Limón y Fresa y vamos a comer comidas raras Hola, somos Limón y Fresa y hoy vamos a comer comidas raras Seguro que sois como nosotros que cuando vamos a comprar vamos con ya la lista hecha y vamos pa 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 a tiro hecho Y no nos paramos a ver que opciones nos ofrecen los supermercados curiosas, diferentes, originales, bizarras raras Y hoy vamos a probar 5 productos raros que en nuestra vida habitual muy posiblemente no hubiéramos comprado ninguno de ellos Porque algunos ya os adelantamos que son raros, pero raros raros, tiene una pinta horrible Algo de hambre si que tenemos pero muchas ganas, algunos si y otros no, pero bueno, vamos a empezar Aquí podéis ver el primer producto que es un paté de fresa que costó 50 céntimos y lo compramos en Alcampo Claro, tú ves paté de fresa y dices, bueno, será pues como una gelatina, una mermelada Pero no, 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 esto estaba en la sección de patés Tenía que venirse, es de fresa, tenía que venirse con nosotros Ojo que para 50 céntimos tiene hasta su tapita de plástico ¿Confirmamos que parece comida de gato? Confirmamos Hombre, pues sí que se parece un poquitín a lo que dice, eh? Paté de fresa, sí que huele, eh? Sí que huele Es una mezcla de salado y dulce así que me da hasta un poco de escalofrío Pero sí que huele a fresa, eh? Ay, no sé si me va a gustar, a ver, hombre A ver, a ver Oye, es muy blandito, sí que se ven trocitos así como de gelatina Es súper blandito, como más como si fuese una mousse Huele mucho a fresa y se apodera mucho el olor No huele prácticamente a paté, sino que huele como a bermelada de fresa Fíjate, en la lata me olía más a paté y aquí me huele más a fresa ¿Cómo se soluciona? Dando un mordisco A ver qué tal está No me sabe ni a una cosa ni a la otra Un poco insípido Uy, ahora sí, ahora sí que me sabe a cerdo Me sabe El regusto al tragar es a paté Yo no lo recomendaría porque la gracia de la fresa huele más que sabe A mí no me sabe nada A mí es que ni me sabe ni me huele Hombre, aler, sí ¿No? Ahora ya no Un poquito según en qué parte de la lengua saborees a la fresa, pero al tragar un paté normal Esto es pues para un gatito ¿Dónde está? ¿El 50% de esto es fresa? A ver, bueno está, pero no me dice nada Vamos a la siguiente comida rara a ver si mejora El siguiente alimento raro es bebida de alpiste En este caso nos hizo gracia porque nosotros tenemos un canario que se llama pumuki Si podemos os dejaremos unos clips por aquí porque es un poco miedoso y las cámaras no le gustan Y claro, él come alpiste Es su comida no preferida pero es la que tiene que comer Entonces claro, aquí pone que está hecha la bebida de canary seed de semillas de canario Entonces claro, vamos a comer lo que come nuestro pájaro Esta bebida de alpiste la compramos en Alcampo y costó 1,88 Que quizá parece un poco caro Pero es una bebida orgánica, biológica, ecológica, todo lo lógico Entonces claro, eso hay que pagarlo ¡Madre mía! Huele... Huele a pajarería Huele a pajarito A pajarito mojado A caracol mojado Huele a cereal Pues está rica Sabe un poco a cereal Pero está buena Un poco como almendra Me recuerda un poco a la leche de avena Bueno, la bebida de avena Sin ser tan dulce No está mala para nada No está mala, no está mala No, no, es muy ligera El sabor parece que te has metido un puñado de alpiste A ver, es un sabor raro Pero está bueno Es una buena opción, sí Si no quieres o no quieres beber leche animal A mí me recuerda el olor a un campo mojado de cereal después de una tormenta Huele más a cereal que sabe Sí Pero bastante La verdad es que está buena La verdad es que está buena porque otras bebidas vegetales a mí me saben como muy dulces Y esta es muy neutra Sí Bueno, está buena, eh ¡Eeeh! ¡Alpiste! Vamos a la siguiente comida rara Y el tercer producto son huevas de lumpo Producto gourmet Este producto lo compramos en Alcampo y costó 2,47 Os dejaremos una imagen del lumpo porque no tenemos sinceramente en este momento ni como es Sí, porque es más habitual pues ver las huevas de trucha o de esturión pero el lumpo es un producto alemán Nosotros es la primera vez que lo vamos a probar y sigue siendo una comida rara ¿Habéis oído alguna vez hablar vosotros del lumpo? Déjalo abajo en los comentarios Yo conozco el lumpo Yo soy criador de lumpo Pues... Pues yo no Bueno gente, aquí estáis viendo cómo son las huevas de lumpo Muy parecida al caviar, ¿no os parece? Tampoco somos especialistas en caviar porque no lo he probado nunca Entonces, al aspecto parece al caviar El olor huele un poco, pues eso, a huevas de pescado Es un poco asqueroso Empieza ahora la zona asquerosa del vídeo Es que huele a pescado Pescado, pescado, ¿no? Sí, sí, una cosa... El origen del pescado realmente, ¿no? Es que son... Bien ¿Vamos a proceder a comerlo? Vale Hemos untado solamente la esquinita como la primera prueba Si nos gusta, repetimos que tenemos más pan Vamos a probarlo así y si nos gusta, repetimos A ver qué tal La cosa más mala Es como si te comieras una merluza Pero muy fuerte de sabor Si no te gusta el pescado, huye de esto Muy concentrado el sabor a pescado Un pelín salado ¿Un pelín? Sí Jope, a mí me sabe... Dame, qué te has comido Madre mía A mí me parece hiper, hiper, hiper salado O sea, es un poco de pescado crudo Y un montón de sal Es saladísimo, saladísimo Solo es demasiado fuerte Además es que se te queda en la boca el sabor a pescado y no se va O sea, y lo tienes ya pues para todo el día Cosa masquerosa esto, eh Es asquerosamente malo Yo no recomiendo Yo no Cosa masquerosa A mí no me ha gustado nada Si el caviar sabe a esto No me pierdo nada ¿Será que tenemos un gusto cutre y un gusto pobre? Pues podría ser Vamos con la cuarta comida rara Cangrejo katsha Chatka 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 Cangrejo ruso Tenéis la imagen ahí, precioso cangrejo 5,50 en Mercadona Oye, igual está hasta bueno y todo No sé Y es raro, pero igual está bueno 100% cangrejo Y si es ruso Pues mejor todavía Pone elaborada a mano Puede contener cartílagos Me cago en la leche Yo quiero cangrejo No cartílago de cangrejo Primera sorpresa al abrir la lata Está envuelto como si fuera un regalo A ver, pues si los ingredientes tendría que poner papel, eh Y no pone papel ¡Aigua! Si es que... Si es que... Si es que... Si es que, si es que... ¡Uuuuuh! ¡Oh, tía! Parece que estamos en alta mar ¡Joy! ¡Qué tufo ha pescado! Yo tenía ganas de probar esto Y huele... Ahora el otro Como sepa, igual que huele... ¡Madre mía! Yo voy a hacer así Porque... ¡Ay! Es que te acercas y apesta, eh ¿Habéis probado esto alguna vez? ¡Ay! Mira, estoy sudando y todo Yo también Sí, sí que es papel ¿Pero por qué lo cubrís con papel? ¡Si huele mal tapado! Si pudierais oler Esto es asqueroso Si es que esto no lleva nada de tarde, eh Es todo líquido Papel Mira la cantidad de líquido que hay Es lo que se nos ha caído, eh Igual luego estos manjar de dioses No lo sé ¡Ay! Pero si está... Está como machacao Yo pensaba que sería... Un trozo del cangrejo tal cual Pero está como desmigado Hemos sido engañados El aspecto no es del todo malo Pero el olor De verdad, querernos Es asqueroso Primero a mí no me convence que esté desmigado Porque te lo podría poner en la lata En alguna parte, ¿no? Yo pensaba que iba a venir un trozo de cangrejo ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! Malos no está Malos no está Pero yo no volvería a pagar 5,50 por esto Tiene bastantes trocitos de cáscara Es decir, no está limpio Para nada A mí me ha salido un montón Me lo he comido igualmente Porque es muy chiquitín, muy chiquitín Pero es muy desaladable comer Es como si te comieras de una gamba Muchas pelarzas Y lo que está con mucha agua Es que no hay nada Es que hay 5 ganchadas de cangrejo Mira, es que hemos cogido 2 ganchadas Tú ahora has repetido con otra Y nos quedan para 3 o 4 más No demasiado grandes Que hay poca cantidad Hay más líquido Y abulta muchísimo el papel Y... La calidad Ahí, ahí, eh Como muy pulverizado Y si coge cáscara Pues la cáscara la pulveriza Y te la encuentras masticando Ahora he comido una cáscara Y es que es desaladable El sabor no está malo Pero cuando comes una cáscara Evidentemente, o un hueso O una espina Por hombre, agradable no es Y este, yo creo que es el caso A mí... No me ha gustado estando para nada, eh Sí, sabe a cangrejo Pero... Es el problema de las expectativas otra vez Y si veis esto, ¿qué os parece? Francamente, ¿qué diríais que es? Tic-tac, tic-tac, tic-tac Es eso Es piel de pescado frita ¡Piel de pescado! ¡Piel de pescado! Cuando pensábamos que no podía haber algo más asqueroso Que las huevas del umpo O el cagrejo chatca ¡Piel de pescado! ¡Cosa más asquerosa no puede haber! Típico de Islandia Aunque parece que está vendido a través de Valencia Y puñetas hacen los valencianos Vendiendo piel de pescado en España Cosa más rara que vamos a probar Yo creo que es lo más raro que he probado en mi vida Piel de pescado frita Que es un aperitivo Yo creo que en la empresa están diciendo ¡Hemos vendido uno! ¡Hemos vendido uno! Y hemos sido nosotros los que lo hemos comprado Porque de verdad ¿Habéis probado alguna vez esto? Ha costado 1,78 Que tampoco me parece muy caro También estás comprando piel de pescado Que yo cuando me lo como lo tiro Es piel de maruca, de salada Y después frita en aceite de girasol También te digo que el otro yo pensaba que me iba a gustar Y no me ha gustado Igual esto me pasa al contrario ¡Hostia! A ver ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! Es que huele que apesta esto, ¿eh? Esto me parece que lo vamos a probar Y o nos encanta O no sé si lo voy a guardar, ¿eh? A ver Vamos a ver Es como un torrezno Pero de pescado No me jodas Es como una corteza Coño, si es que esta está buena y todo, tú Sabe a corteza Mira, cuando te lo acercas y dices Buena pescado, buena pescado Cuando te lo metes Súper rugiente Oye Esa es la prueba de que todo lo frito está bueno Tú sé lo que vas a probar a alguien con los ojos cerrados Y no te dice que es pescado Quizá el sabor sí que es un poco menos mantecoso que las cortezas de cerdo Te deja a veces en algún mordisco un poquitín de gusto a pescado Pero muy poquito, o sea Está muy bueno Está bueno, ¿eh? Este que parece que lleva más chicha, que sabe más a pescado Sí, parece como que te estás comiendo un poco La parte blanca del pescado de una merluza cuando lo quitas Que se queda un poco más blandito, más, como más gelatinoso Oye, no está nada mal, de en serio Súper recomendable, ¿eh? Lo que pensábamos que nos iba a gustar no nos ha gustado Y lo que pensábamos que nos iba a horrorizar Pues está pasable Sí que es verdad que si coges un trozo bastante gordo Sabe a pescado, pero es un sabor muy rico La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Si lo podéis conseguir A por ello, ¿eh? Por lo menos por probarlo Me gusta, me gusta esta piel de pescado frita Esto y la leche del piste Mi top 2 de hoy No, para mí la leche del piste, clara ganadora El resto, a tomar por saco ¿Te atreverías en la próxima compra en el supermercado a probar comidas raras? Dejadnoslo abajo en los comentarios Te dejamos un par de vídeos más Por si quieres seguir con nosotros Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete Nos vemos en el siguiente Muchas gracias amigos Hasta otra Viva Islandia ¡Gracias! Hasta luego ¡Suscríbete!